Hola chicas y chicos, bienvenidos. Un domingo más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos. Me presento y para todas mis bellezas que me veis semana tras semana y domingo tras domingo. Muchos besitos. En el vídeo de hoy te traigo un vídeo de productos terminados de belleza. Tanto recomendaciones de pelo como de cara como de todo. Llevo acumulando eso unos seis meses y mirad el bolsazo que tengo. ¡Ah! Llenísimo de productos terminados que os quiero hablar, recomendar. Algunos que volveré a comprar, otros que no, pero tengo de verdad este vídeo guardarlo porque aquí tengo información de verdaderos tesoros que funcionan súper bien y que te voy a enseñar ahora mismo. Así que si no te quieres perder este vídeo de productos de belleza, pelo, maquillaje, etc. Terminado, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno, chicas, lo primero que os tengo que decir o mencionar es que ya sabéis que yo soy consumidora de Yepoda, de la marca de Yepoda. Y hace poquito hice un pedido reponiendo dos básicos que necesitaba reponer. Y mirad, por ejemplo, este, el de Repair Hero, lo tengo ya prácticamente terminado y este, mirad el culín que me queda, que este es el de Miss Half, que lleva ácido hialurónico y refresca la cara, fija el maquillaje y te da jugosidad y te hidrata al instante. Mirad, me lo voy a echar porque me acabo de maquillar y ya me sirve de fijador del maquillaje. Esto es un imprescindible que yo no sé, he gastado como dos o tres botes este verano. Bueno, pues bueno, hice pedidito a Yepoda y me repuse, aquí tengo mi caja, repuse la crema de día y el Repair Hero, que es este de aquí, que lo tengo ya también listo de papeles. Pues tengo ya aquí la reposición. Y que me di cuenta, y digo, pues esto lo incluyo yo en el vídeo de productos terminados, porque la novedad que me parece una pasada que ha hecho Yepoda es que venden los recargables de los botes. O sea, tú tienes ya tu bote de cristal y compras simplemente lo que es el relleno. Este, por ejemplo, es el de Repair Hero, el de Purify Hero Refill y el de crema de día. Simplemente para abrir tu bote, que lo vamos a hacer juntas, por ejemplo, este de aquí, que lo tengo ya gastadito y lo voy a rellenar, pues tú coges tu botecito de cristal vacío, lo abres. Es súper, súper fácil y me parece que es una manera de contaminar mucho menos el medio ambiente, una manera de, pues, de economizar. Además, los envases son... Son ecológicos, son biodegradables y se descomponen solos. O sea, esto ya no es plástico, no es, sino que son biodegradables. Ellos mismos se descomponen en poco tiempo. Así que voy a coger unas tijeras y os enseño cómo relleno el mío. Te levantas justamente por aquí, que te viene como el pitorrito. Y le quitas al botecito de cristal, te trae como una especie de tapón pequeñito, que es muy fácil de retirar. Le quitas este taponcito de plástico y simplemente es recargar por la boquilla el producto. Y se va llenando. Y bueno, esto ya, pues, lo escurres bien, 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 que lo voy a escurrir fuera de cámara para que caiga todo, que con una mano no puedo, pero es tan fácil como rellenar el producto. Y está ahí, pues, reciclando la botella, contaminando menos el medio ambiente y es una forma más económica de volver a tener tu producto completamente nuevo. Dejado hasta la boca. Pues ya simplemente es ponerle tu tapón y rosificas con el botecito. Ya lo tengo completamente lleno. Y mirad qué forma más rápida y más, pues, más limpia, más sostenible y más ecológica y económica de volverte a hacer con tus básicos de Yepoda, como ya os digo. Así que yo ya he hecho mi pedido. Os voy a dejar el link de la web de Yepoda en la cajita de info, por si queréis, pues, pedir vuestros básicos o reponer con las tallas. Hay reposición de sobrecitos de absolutamente todos los productos, menos el bubeldun, que de ese no hay rellenables, pero bueno, su envase también es 50% de materiales réclicas. Está hecho. Y es el único que no rellena por el tema de la espuma y tal. El rojito, el bubeldun, que también me encanta. Pero del resto podéis comprar los sobres. Así que os voy a dejar todos los detalles, la cajita de información, la web de Yepoda, para que veáis qué bien sale este nuevo formato que han inventado. Y ahora sí, ya de lleno, nos metemos en los productos terminados. Como ya he dicho, de Yepoda van a salir varios. El de Repairero me gusta muchísimo. Es un serum para la cara, que yo me lo he hecho. Me lo suelo estar de vía porque me gusta mucho. El verdecito, este que es el rellenable, el de Puri Hair Refil. Este me gusta echármelo por la noche. Pero el de Repairero, el que he rellenado, por la mañana. Luego el de Mishap, este otro, que mira lo que le queda, nada. Pero no voy a tirar el botecito porque también lo voy a recargar. Ya os he dicho, con ácido hialurónico para refrescar, sellar el maquillaje. Te da jugosidad, te da hidratación al instante. Me gusta muchísimo. Y ya no sé si en esta bolsota enorme saldrán más productos de Yepoda, pero yo voy a ir sacando al azar y os lo voy enseñando. Bueno, recomendación para niñas con pieles atópicas, porque mis niñas tienen las dos, sobre todo en primavera. Luego el resto del año no, es como muy raro. Pero la época de que pasan del invierno a la calor, las primeras calores, se le pone el cuerpo fatal. Pues este que me lo compró mi suegra, lo descubrió ella, y es para piel atópica, 5.5 de pH, respeta la barrera hidrolipídica. Higiene suave y delicada, y poliergénico para niños y adultos. Le ha ido fenomenal. Me trajo tanto el gel, que este es el gel de 750, se compra en farmacia, y me trajo la crema del cuerpo. Muy, muy, muy recomendable. Luego esto lo acaba de terminar ahora mismo, que me he estado maquillando las toallitas desmaquillantes de aloe vera. De Mercadona, para pieles sensibles. Yo no me desmaquillo con eso, yo me desmaquillo con mis bifásicos y mis cosas, pero eso me gusta para limpiarme las manos, para retocarme el rabillo. Mientras me estoy maquillando, siempre saco una toallita y la tengo, pues para lo que sea, que hay una gota de maquillaje en la mesa, para lo que sea. Luego, otra cosa que se me ha acabado ahora mismo, antes de grabar el vídeo, que me he estado maquillando, se me ha terminado el concealer, el corrector, que este es de la marca Essence, pues de la que, la marca con la que trabajo también, y es de pincel, de cepillito, lleva ácido hialurónico, vitamina E, protección solar del 15, y me gusta mucho antiojera. Y mirad la caja, que ya he puesto uno nuevo en el, o sea, he terminado este, y como yo vendo los productos y los tengo, tengo en mi casa, digamos, stock, pues he cogido directamente una cajita y lo he repuesto, directamente, porque me encanta, aparte de tratar la ojera, y no cuartea, no hace grietas, no nada, te deja la ojera perfecta. Luego de la misma marca, el removedor bifásico, que miras como está, tieso, y este es la mitad rosa y la mitad transparente, que lo mueve, es como con un aceite, y desmaquilla hasta lo más mínimo maquillaje, el más duro, el más waterproof, todo. Voy a ir rápido porque tengo muchos productos. Este me encanta, el lactobis, lactourea, me encanta para piel extra seca, para toda la familia, me gusta muchísimo. En época es verdad que utilizo este, cuando las niñas tienen esos brotes, pero este notan la hidratación en la piel. Me gusta porque es que notan la hidratación. ¿Que también compro de los de un euro y pico de Mercadona? Sí, pero ese, cuando tú te echas ese, notas que te hidrata la piel. No te la dejas reseca. Luego, como crema para después de ducharte, esta me encanta. Es verdad que es más carita, pero esta me la compro para mí exclusivamente, porque es que dice que en 10 días notas la piel más firme y elástica, en 48 horas de hidratación, piel normal y es reafirmante. Y yo sí que lo noto. Como que reafirme, te ves la piel como más reafirmada. Lo noto muchísimo y lo compro, aunque sea más carito, pero me encanta el de Q10. Luego he gastado ya toda, toda la línea que saldrán ahora, todos los botes del Red Cake, el de Addict Blondie concentrado, toda la gama. Me compré todo el champú, el acondicionado, el sérum, el protector de calor, la mascarilla concentrada que te la deja 2 o 3 horas. Lo compré todo. Está ya todo gastado. La verdad es que he notado, esto es para pelos dañados, 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 quemados de mechas, de tint, sobre todo de mechas, de decoloración. Es para pelos muy dañados. Y yo tenía el pelo que de hecho me tuve que pegar un buen corte antes del verano, porque es que no había manera ya, era un estropajo de nana. No había manera. Y con esto me lo había recuperado muchísimo. Muchísimo. Noté el cambio brutal, que de hecho me lo voy a volver a comprar, porque llevo ya un mesecito y pico que se me gastaron. Que estoy utilizando otro de marca muy buena, es de marca... Lo diré. De Keras Tass, pero este que es específico para el daño de mi pelo, me lo voy a volver a comprar, porque lo noto mucho. Lo cogí en oferta, el año pasado, en el Black Friday, me cogí toda la gama. Me gasté casi 90, 80, 90, rondando los 100 euros. Y porque lo cogí... Son muchos botes. Es verdad que son muchos botes, pero lo cogí en oferta por el Black Friday o lo que sea que hacen en noviembre. Mirad lo que os digo. Gel de ducha, de piel normal, de coco y chía. Este lo compré este verano, luego ha estado en julio y agosto, porque es que tenía un olor a verano, a... Yo qué sé. Pues eso, a coco y chía. Y lichia. Huelía muy a verano. Ahora he comprado otro más de vainilla y tal, que es como más dulzón, más para época así de otoño. Luego esto me vino en una disfruta, y lo recomiendo mucho. Es el chili delicado, higiene íntima, porque es verdad que notas que tiene como el pH, es muy suave, un jabón muy suave, que no pica, y eso para la zona íntima. El bote rosita, yo no sé, porque no soy asidua de comprar esta marca. Sé que hay bote azul, rosa, no sé si los colores. ¿Cambia el tipo de jabón? ¿O es por simplemente cambiar el bote de color? O no lo sé. Luego, depresión total y profunda, que esto lo tengo años, añísimo, añísimo, pero ya se... me lo he agotado, y esto era de Deli Plus. ¿Por qué sacan cosas tan buenas y las quitan de Mercadona? ¿Por qué? Señor Deli Plus, Mercadona, Manolo Mercadona, ¿Por qué? Es un pre-shampoo que tenía... Es un efoliante del cuero cabelludo y tenía partículas que olían a menta, totalmente a menta, así se llamaba detox. Te dejaba una fresco en el cuero cabelludo, te lo dejaba relimpio y luego ya encima tú te echabas tu shampoo y te lo lavabas. Pues se me gastó ya el otro día y esto sé que llevan meses y meses ya que lo retiraron, nada más sacarlo, estuve un tiempo y lo retiraron. Muy mal, muy mal. Luego, esto es un limpiador este de Clear and Clear de la cara que lleva partículas para esfoliar que le gusta mucho al papá y lo tiene siempre en la ducha y es el que lo utiliza. Y este bote también me gusta mucho que sé que lleva ingredientes malos pero es un cero iluminador 10 en 1 que me gusta mucho cuando las niñas tienen el pelo, las puntas muy enredadas y le doy y es en seco. Bueno, lo puede utilizar en húmedo o en seco pero yo lo utilizo en seco, le doy un poco y ya luego le paso el cepillo y ni un enredo. Incluso cuando tú te notas las puntas más sequillas, más tal, pues te lo paso y también te las dejas muy sedosas. Así que ese volveré a comprar. Esto también lo gasto este verano que es cuando yo más me he hecho desodorante, antitranspirante de Mercadona. Esto sale en 2 euros y está fenomenal. Me gusta mucho y lo repondré, seguro. Luego compré este champú que mira, le ha quedado una gotilla que esto se puede gastar, ahora que lo estoy pensando. Champú natural, este de Mercadona, pues eso, el natural. Lo quise probar porque escuché, ponía 97% ingredientes naturales a una influencia que dijo que era muy bueno, y lo compré, lo utilicé, se lo eché también a las niñas porque decía que era muy natural y que estaba muy bien. Y oye, pues lo compré y lo gasté. Ya no sé deciros si mejor, si peor. Suelen decir que nunca os echéis nada en el pelo que se compre en supermercados. Supermercados, Alcampo, Carrefour, Mercadona, Dani, Díaz, que no. Que si ya, si lo compran en una web de peluquería sea más caro, sea más barato o en una tienda específica de primor de peluquería, que sí, que te compres cualquiera, pero que evita todos los champús, las cosas que las vendan en tiendas de supermercado. Luego este es mi champú que también me gusta muchísimo de cabello coloreado y seco, de cabello teñido de Essence, que también me gusta muchísimo pero lo voy alternando porque siento como que el pelo se acostumbra y me gusta ir alternando una época a uno, otra época a otra. De la misma marca de Essence, yo trabajo con la marca entonces a mí los productos estos me salen gratis y por eso salen muchos productos de esta marca, aparte porque me encantan, lo utilizo y me salen gratis por ser distribuidora. La crema de cuerpo de Calostrum, una maravilla, hidrata muchísimo al instante, 200 mililitros, gastadita. Y tengo ahí en el mueble tengo el bote que le sigue. Esto es un fail, esto no lo compréis. Esto se lo regaló mi cuñada a las niñas, es un desenredante peina fácil, creo que lo compró en Primor, sale como en 4 euros, 3,99, de la Frozen, porque como la niña a la chica está con la Frozen que no vea, pues de la Frozen. Pero ¿qué pasa? 400 mililitros y se llama eso peinado fácil. Era un agua como rosita o celeste, no sé, peinado fácil. Tú esto se lo echaba en el pelo y al instante se le quedaba acartonado, como si lo hubiese echado laca o le hubiese echado espuma y se queda el pelo tieso y acartonado, le ensuciaba el pelo al momento. Entonces yo decía, que peinado fácil, si es que ya la peina le hacen la trenza y cuando le va a quitar la trenza son rastas de trenza porque se le ha quedado el pelo acartonado y apelmazado, eso no lo, vamos, yo no lo compré, se lo regalaron, pero que no lo compréis y si lo veis porque las niñas se encaprichen, que es de la Frozen, que es de la Frozen, el pelo se lo pone feo súper rápido. Luego, de esto me salen botes por doquier porque es mi desodorante de confianza, es el único que me gusta y el único que me funciona, el Nivea Black & White, ya sea rosa, ya sea celeste o ya sea el que sea. Este lo probé porque no vendían en el supermercado el día que fui a comprar y lo probé y también es bueno, es de Rexona 72 horas pero me sigo quedando con mi Nivea Black & White. Pero bueno, ahí vais a ver los dos, ya no sé dónde echar la basura para que no se escuche. Me perdonáis. Vale, leche corporal de Nivea de aceite de oliva piel seca, muy buena, muy hidratante pero es la típica crema Nivea que le cuesta más, tienes que masajear y masajear para que se absorba. Pues eso. Luego, el Natural Honey hidratante me gustó mucho pero me sigo quedando más con el Lactobis que os acabo de enseñar antes. Es más hidratante, me gusta más que el Natural Honey y los dos son geles un poquito más elevados de precio pues ya que paga me gustan el Lactobismas. Veis, esto es lo que os digo, me vuelve a salir otro bote de resque y de la gama del pelo porque es que me compré todos los botes, creo que eran 7 botes y me compré todo el pack para reparar que me lo voy a volver a comprar. En verano no lo he gastado porque pone que lleva un ingrediente que no te podía dar el sol. O sea, en el cuero cabelludo y tal era, te podía... Es un ingrediente muy bueno para el pelo, para recuperar el pelo pero en el cuero cabelludo no te podía dar el sol directo, o sea, en verano que te pega ahí el sol bien pegado pues no porque te podía irritar el cuero cabelludo y tal. Entonces, es más recomendable que no te diese el sol. En verano no me lo he echado, lo gasté y ya no lo he querido comprar más por lo mismo. El cepillo es el limpiador gastadito, este es el que yo utilizo para lavarme la cara día y noche y me encanta, no lo cambio por nada, tengo ahí botes y botes. La BB Cream se cayó. De la marca Essence de la con la que yo trabajo, mirad cómo está, la BB Cream. Es la mejor BB Cream del mundo, con lo que voy maquillada hoy. BB Cream y el correcto es que os he dicho que lleva tratamiento, no lo cambio por nada y lo mismo, antes de que lo gaste, he comprado ya dos botes de reposición para que no me quede sin ella. La crema del sol, lo mismo la he gastado este verano, muy buena, del 50, con protección UVB de Essence también, buenísima. ¿Qué más? Otro removerador bifásico, me sale otro bote por aquí, me sale otro bote de corrector, que no estoy repitiendo el de antes, ya está, pues ya, que bien apita. Y ya hemos grabado, ya hemos grabado, el papi es, mandándome besos. Lo vamos a perdonar por eso. A ver, le voy a cambiar la batería a cámara y seguimos. Se me está cayendo todo. Hay que parar, hay que parar. Ahora vuelvo. Listo, batería cambiada, móvil silenciado, ya estamos otra vez ready. Me sale el body spray este, que ya no sé si lo han cambiado el formato o este era el nuevo formato que es para el cuerpo, corporal. A mí me encanta para echárselo a la cama de las niñas, si lo confieso. Yo hago las camas y pulverizo, y vuelve toda la habitación, increíble, y toda la mañana. Me encanta. Luego esto ha sido compra de este verano, el antirrozadura, que qué pasa, que luego cuando extrae una sandalia a mí se me olvidaba echármelo y me hacía la rozadura. Y luego me acordaba del estir. Os pasa o no os pasa, porque ahí lo tengo, pero alguna rozadura me lleva este verano, pero es buenísimo. Si te lo ha echado, no te pasa. Buenísimo de Mercadona. Me sale el otro bote de la marca Resque y que me compré toda la gama, buenísima, lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a comprar. Yo le ponía numeritos porque como eran todos iguales y bien todo como en inglés, ya no me acordaba cuál iba primero, cuál iba segundo, entonces le puse el numerito para no equivocarme. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Así. La crema de Foto Ultra Eastin de 50 era la que me he echado hasta ahora, me gustaba mucho, pero ahora he descubierto otra más que no la voy a enseñar aquí porque no está en productos terminados, pero la tengo ahí nueva, que es la que me he estado echando todo el verano porque aparte de esta es solo protección solar y la otra es protección solar, pero tratamiento con antienvejecimiento y todas las cosas que necesita nuestra cara, no solamente la protección solar. Me sale otro bote de desodorante, creo que ya han salido 3 o 4, ¿no? La Olay ácido hialurónico de 24, vitamina B5 de día, la crema de día, me gusta mucho la marca Olay, la verdad, me gusta, ¿para qué me decís que no? Sí, sí. Polvo de desodorante, esto se lo he hecho yo en las zapatillas de deporte porque son polvos de talco, lo he hecho en las zapatillas de deporte cuando vengo de correo o lo que sea que está suda la zapatilla, lo muevo para un lado, lo muevo para el otro que se llene todo de polvito y me encanta, funciona genial. De Yepoda, que esto no voy a tirar los botes porque ya sabiendo que venden los rellenos no los voy a tirar, el contorno de ojos que me encantó, era como pegajoso, creo que una vez os lo enseñé, me encanta y el bote está, mira cómo está el bote. Está gastaísimo, pero está nuevo, así que yo me voy a comprar el relleno que me sale más económico. Más cosas, perfume, este es el 171 que es mi favorito de ese, que creo que estos ya lo están retirando, pero he comprado bote y bote de ese perfume porque me encanta. Luego esto me vino en un serum de vitamina C que tampoco para el precio que tiene, tampoco vi gran cosa, es de Skin Research y me venía en una disfrutable. Sé que es caro el producto, yo no lo he comprado, me lo mandaron, pero bueno. Luego otra cosa que gasto este verano, las pastillas de ese, las de para el sol. ¿Qué pasa? Que esto te dura mucho más el bronceado, el bronceado te puede durar hasta enero o febrero. Estás protegido desde dentro, toda la mañana me tomas una cápsula y pues aparte de echarte luego tu crema cuando vas a la playa y todo, tú ya vas protegida desde el interior, la célula ya la tienes protegida. Y yo desde que descubrí la protección solar tomada en pastillas, pues aparte de echarme mis cremas, mis cosas, en verano no me ha faltado mis pastillas, mis cajas de tableta que hasta he gastado como dos cajas todo el verano. Me he estado tomando todo el verano. ¿Por qué? Porque mucho las manchas me preocupa, la crema, me gasto un pastillado en la crema, las manchas, todo el otro, pero no te estás protegiendo desde dentro, que es como el pelo. El pelo te gasta mucho en champú, pero no te estás tomando un algo, una biotina, una, para desde dentro el folículo darle todo lo que necesita, pues el sol es igual, exactamente igual. Me sale el otro bote de red que hizo, eran siete botes, pues ya han salido los siete, lo gasté todo y me encantó todo. Las pastillas de las que yo me tomaba para el pelo de fitopaner, un complemento al vienticio, lo que pasa que son treinta y tantos euros, casi cuarenta, y me estoy tomando ahora las que valen tres euros, que es biotina pura, fuerte de la farmacia, y me estoy notando lo mismo. Entonces me gasto tres euros, me tomo todos los días mis dos pastillitas y ya no me gasto cuarenta. Este lo necesito conseguir por donde sea, no sé, tengo que pedirlo por algún lado, no voy a tirar ni el bote. Es el agua de rosa de Adolfo Dominguez y huele espectacular. Vale, me acabo de dar cuenta que me quité el micrófono y no me lo cuento, espero que este ratito me hayáis estado escuchando. Rezaré. Luego, de la misma barca de Fitoparís me cogí el aceite esencial de plantas botánicas, que esto, mira, es un bote de cristal que está también ultragastado, que esto me lo compré todo. Lo que pasa que es que esto te echa dos gotas, mira el piturrillo que trae. Lo compré cuando los embarazos que se te cae mucho en el postparto y tú te echabas tus dos gotas, esto huele a plantas concentradas, a lavanda, a romero, es muy fuerte, el olor es muy fuerte pero muy rico porque a plantas y tú te echas tu gota, tu gota, tu gota, te masajea el cuero cabelludo y eso hace también que refresque pues eso y que te, que se des, te, se, se estimule, estimule el, el cuero cabelludo, el folículo piloso y que te hace que te crezca más pelo, que te crezca antes, que te, que te, eso, activar, activar la, lo que pasa en el postparto. La máscara de pestañas, drama, que no sé por qué, en Essence, es de Essence también, me encantaba el gupillón pero la han retirado, esto te hacía unas pestañas que te llegaban al cielo de la tierra pero ahora han dejado la otra que tenemos, la extravagan pero esta la han quitado, no sé por qué, porque era mi máscara de pestañas favorita del mundo entero, ahora tendré que buscar otra favorita porque la han quitado, la han quitado, no sé por qué la gente hace eso, en Mercadona o donde sea, esto, el Maybelline, el borrador, este era mi favoritísimo antes de descubrir los de lápiz que os he enseñado blanco, a ver que si para algún día me lo tengo que echar o tengo que gastar algún bote de los que tenga, pues como este que dije voy a gastarlo porque ya voy a gastarlo porque me da lástima tirar los botes a media, pues voy a gastarlo, lo he gastado, mira, entero he gastado, pero este sí me hace las grietas, me hace la ojera como más viejuna y el otro no, el otro es que aparte de hidratarla, hidratarla no te hace ni cuartea nada y esto lo compré porque lo escuché que vale dos euros y que es buenísimo de la marca Essence que no es Essence que es la que yo trabajo Essence vale dos euros de algo, sí, pero que eso no hay manera de quitarte luego la máscara de pestañas, no, que te arranca tres o cuatro pelos cada vez que te desmaquillas, también, que te deja calva de las pestañas, también, pues no la volver a comprar, máscara así tan 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 barata, pues no, antes era muy favorita mía, la de mercadona económica, ya han reformulado alguna, pero la de la dorada de tres euros y pico lo mismo, dejé de consumirlas, me gustaba como dejaba las pestañas y tal, pero dejé de consumirlas porque al desmaquillarte te llevaba cinco pelos o seis y yo con las de estas que son más buenas, que tienen tratamiento y aceite de ricino y tal, pues no me arrancaba ni un pelo, entonces yo digo todos los días tres pestañas, todos los días tres pestañas, todos los días tres pestañas, pues al final, mira tú, mira tú, calvicie de pestañas, no, pues con estas no me pasaba, entonces ya me gasto un poquito más y me he hecho las de marcas más buenas, cuesta 17 euros, en torno a 20 euros y pues no, pues no, dos euros no le vas a pedir lo que vale 20, no, te estás gastando el dinero pero tus pestañas están en tu ojo, no en el algodón, así que nada, con esto y un bizcocho os voy a dejar el link, os lo vuelvo a decir, de la línea de Yepoda, de la página web de Yepoda para que veáis lo bien que salen las recargas de los productos si tenéis botes, si alguna vez habéis comprado y lo tenéis ya medio gastado, no los tiréis, no los tiréis, porque mirad, es una forma muy económica de volver a tener tu producto nuevecito lleno, ya este se ha bajado un poco y ya lo puedo cerrar, ya aquí lo tengo, veis que ya está lleno hasta la boca, pero hasta la boca, hasta la boca, que es que lo he rellenado hasta arriba, pues ya le pone su taponcito de plástico, le mete su pipeta y listo, y ya lo tiene nuevo para estrenar, nuevo para estrenar, me ha rebosado, esto que de aquí me lo voy a echar ahora, por lo menos en el escote, así que nada, que con esto y un bizcocho, chicas, hasta mañana a las 8, que este domingo pues ha sido así el vídeo, esta semana, quiero a ver si me da tiempo esta semana que viene a hacer algún vídeo extra el martes o el jueves, porque os quiero enseñar dos o tres cosas de la casa, terminar la decoración del dormitorio de otoño y ya, pues va a ser un vídeo, va a ser aquí en el canal de belleza, pero más estilo, hablando las cosas, blog y decorando la habitación, no sé cómo lo haré, qué aire le daré, pero esperarlo antes del domingo yo creo, antes del domingo lo voy a tener, no sé si el martes o el jueves, pero esperarlo antes, porque va a haber un vídeo extra esta semana que entra, y nada chicas, un besazo enorme, que hasta aquí el vídeo de hoy, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, un besazo enorme y chao.